Un día despierto en la mañana y veo a mi hermana yo en bici Se me olvidaba que anoche me había echado una sopa ni cine la fuera a mirar Por la ventana al despertar me hacía pensar que a mi familia la pintaba yo con kisi Como yo era un poco loco y siempre cargaba mi fierro me volví un maníaco Intento que creía ser de hierro, el de acero que mil cuernos no le hacía ni un agujero Se sintió ser el mero que gritaba lero, lero Sin pensar las cosas cambian yo solo me tenía amarrado Si Daniel Ramírez Díaz y Oscar me tenían fichado Como el primer rimero que tiraba rap capado Sin saber que no era más que el perro con un hueso a un lado Son historias tontas tristes que cuenta mi tío Lalo El Eduardo favorito que me inspira a yo ser malo Quisiera regresar al disco quizás Para oír la misma canción que des palabra tuyas Cuando mi mamá me tenía internado en su vientre El cordón umbilical de micrófono lo agarraba Me ponía en su pancita a improvisar pendejadas Y al momento de ver la luz nazco y me mira la gente Si se siente cuando las calles me ven caminando Desde el sueño donde ya hay plis y blue light están tomando Que comenta Enrique Brios que tío no existe Entonces por qué te vistes con una calostra Las estoy matando Corre como el viento entre toda esta gente Y se mete entre tus oídos y te deja debil y mente Te despierta en las mañanas y jura no hacerte daño El asignia que cuatro veces te hace a ti el amor al año Es como un anillo al dedo Como un colorete listis De esos que te encuentras casi siempre en el Choco Crispis Tan clásico o sarcástico Hasta un loco lo conoce Corre voces dicen que el apocalipsis anda en DC Todo es tan tranquilo pues no habrá cavidad Dentro de tu propio juicio todo es publicidad Un texto te retrasa más que tu vida entera Y pregúntale a cualquiera Todos corren como fieras Las noticias de que importan Si solo miran atrás Mientras tu duermes contra la pared de realidad Mientras son mentiras tontas Quieren decir la verdad La verdad te la dicen Un disco a ti un padre del rap Niños que no duermen Ellos se divierten Hijos que envuelven su vida Y el rap la convierten Niños que van escribiendo notas en sus pasos Ni a balazos les quitan la música Que hay en sus brazos Niños que no duermen Y por el rap muerten A hijos de otra mosca Que la gente pervierten Padres del rap Y adictos como al asesinato Se me quitan de mi vida Lo que me anima los mato Y a Salín sale a la calle Y le tiran mierda en la cara Sus envidias por bonita La critican porque es rara Es mi cuadra El mito es ver a diario A diña Pito Jodiendo para que cuando entre No cierre los ciclos Y en la escuela Mi jefa me daban test Para el recreo Tres pesos ahora son 30 Ni en mi bolsa los veo Los maestros solo enseñan Pura clase Clásicas dinásticas Que no dejan más que narcos y reos Un hombre que no estudió fácil Aprende de cifras Contando y sumando pacas De cocaína en ristras Y los profes Solo checan tarjeta En el salón duermen Luego cobran 6 mil pesos Que roban ratas de quita En las turracas del alambre Que se tragan el sexenio Limpiéndose el culo Con billetes que pintan un genio Si don porta me llede Sir idioteces en su letra Baile da lepla del coraje Pero la verdad es la neta Los adultos que reclaman A sus hijos a diario Que se vuelvan abogados En lo mismo fornicarios Como quiera todos roban Como quiera todos lacan A sus propios padres Mienten Los mismos atacan Pegan más las idoteces A uno con su chacarrón Ven montando a caballo A un individuo de Japón Que se vuelven millonarios Haciendo músico gente Y la gente va olvidando El rap el día de hoy Tan pendientes a la noticia Jugando baraja En la esquina de tu casa Un payaso te hace magia Mientras tu oye discos Reggaetoneros que hay en Asia Tiran los CDs de rap Y que se joda Mr. Mafia En la calle o en la escuela Donde quieras aprender Donde sea te habla el rap Y el amor te quiere hacer Donde quieras de grande ser Padre algún día al crecer Padre del rap Es tanto así como tú Un niño al nacer Niños que no duermen Ellos se divierten Hijos que envuelven su vida Y el rap la convierten Niños que van escribiendo Notas en sus pasos Ni a balazos les quita la música Que hay en sus brazos Niños que no duermen Y por el rap muerden A hijos de otra música Que a la gente perdierten Padres del rap Y adictos como al asesinato Se me quitan de mi vida Lo que me anima los mato Flows a cristales Niños que no duermen Y en rap se convierten En RAP Flows a cristales que te advierten En RAP Que te apoyas a diario Flows Nací Guatanejo Todo es tuyo en Skate Studios Grabando mi especial dedicación Padre es el rap, los meditos El rap fue Nacho Nostraza, con aportes Radioflow, Huesimos Radioflow, Huesimos Chau